Pero lo que si no puedes dejar de pasar es la nueva promoción de Movistar, que por solo 129 dólares más IVA te puedes llevar el Samsung 2520 en prepago con 360 minutos para hablar un año. Jefferson Hurtado rechaza, entrega la pelota para que vaya resueltamente a la ofensiva Giovanni Nazareno, Nazareno, García, arranca García, Nazareno que se le cuelga, García en el área, lo tocaron, penal dijo el árbitro, penal dijo el árbitro sobre Carlos García, penal marca Pepe Carpi y Roberto. Penal y targeto amarilla, penal, se levanta el estadio monumental, un jugador que está tentando la fatalidad, el que ganó el espacio, le gana al lado de adentro a la marca, lo vemos nuevamente, no, abajo, abajo, la tijera señores, es penal legítimo, va el jugador que pierde el registro de la marca en ese catálogo, no hay excusas. Ker Ayala va contra García, García al pasto, desde el punto fatal viene la primera y me imagino que es Marangoni, por favor prepare la artillería dialéctica porque el estadio va a poner el grito inmortal, todos despíes con el sombrero en la mano, se viene la primera del Barcelona. Marangoni, Marangoni va, le pegó. ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! Rodrigo Marangoni, en el primer grito, en el monumental de la hinchada amarilla, cobró magistralmente Marangoni, y ya llega la primera para el Barça, Rodrigo Marangoni. Se jugaban 24 minutos de este primer tiempo, Roberto. El portero quiso poner las manos, pero no podía con ese tiro envenenado de Marangoni, le podían sacar las manos. Los gritos comienzan a cubrir a Canche, el abrazo de Marangoni con todo el Barcelona, especialmente con quien fue el que encaró de manera suicida. Carlos García, Marangoni, coloca la pelota, pone el balón en el rincón de las ánimas, el primer grito del canario inmortal.